El mundo de la moda. La moda, a lo largo de la historia, ha sido un reflejo dinámico de la sociedad, la cultura y la identidad. Desde las elegantes togas romanas que simbolizaban estatus en la antigua Roma hasta los extravagantes vestidos de la corte de Versalles durante el Renacimiento, la moda ha sido una expresión artística y social. Durante la Revolución Industrial, la producción masiva transformó la moda en algo accesible para las masas, marcando el comienzo de la moda moderna. En el siglo XX, surgieron movimientos revolucionarios como la moda de los años 20, que desafió las restricciones sociales y culturales, y la moda hippie de los años 60, que abrazó la libertad y la autenticidad. En la actualidad, la moda es un crisol de estilos y tendencias, influenciada por la globalización y la tecnología. Desde las pasarelas hasta la ropa de calle, la moda sigue evolucionando, adaptándose a los cambios sociales y políticos, y continúa siendo un medio poderoso para la autoexpresión y la creatividad. Antaywari, hilando pasado, presente y futuro de la moda.